Hola a todos mis artistas del mundo y a los que ni siquiera saben de lo que les estoy hablando Bueno, el día de hoy decidí finalmente hacer el story time de mi primer casting que realmente no lo había hecho porque no me acuerdo cuál fue mi primer casting en la vida porque yo siempre he estado como montada en un escenario desde chiquita fue primero bailando, cantando y ya cuando yo empecé a actuar, si bien hice algunos cursos en mi país antes de realmente estudiar la carrera, mi primer casting de verdad actuando fue cuando estaba en la universidad estudiando actuación entonces les voy a contar de ese primer casting que tuve ya estando en la universidad ya estudiando artes escénicas recuerdo que el primer casting que quise hacer en la universidad fue apenas llegué y algo pasó que se me olvidó o que lo vi y pensaba que era una fecha y terminó siendo antes, no me acuerdo cómo fue pero lo perdí y fue horrible y creo que lloré y todo porque era un show que era de interpretación pero con baile y yo toda mi vida he bailado entonces fue horrible y después vi el show y estuvo hermoso lo bueno es que después de eso, todo el resto de los años que estuve en la universidad estuve en esos shows con ese director y de verdad que fue increíble y me hizo crecer muchísimo como persona y como artista pero ese primer casting fue horrible porque ni siquiera lo hice pero vamos al cuento del casting que sí hice era para una obra que eran como historias cortas súper súper linda, todas las historias eran como bien tiernas yo estaba súper nerviosa primero por lo obvio, uno siempre está un poco nervioso antes de una audición imagínese momento, o sea ya ahorita yo me sigo poniendo nerviosita pero no, en ese punto donde estaba comenzando con la carrera era como que me quería morir de los nervios pero a eso agréguenle que los castings eran en inglés porque los shows eran en inglés porque yo estudié en una universidad americana aquí en los Estados Unidos entonces si bien yo sabía inglés porque yo desde chiquita estudié inglés la verdad es que cuando tú llegas a los Estados Unidos y te pones a estudiar la carrera y te ves alrededor de toda esta gente que habla con distintos acentos que hablan rapidísimo muchas veces literal no entiendes nada o sea toma de muchísima práctica para tú como que acostumbrar el oído pero bueno, el casting era en inglés yo quería obviamente estar en la obra y yo soy de las que me puede dar nervios todo y miedo todo pero yo me lanzo o sea yo, bueno imagínense me vine sola a estudiar artes escénicas aquí en los Estados Unidos cuando yo vivía en un círculo o sea mínimo en Venezuela pero bueno, el caso es que me armé de valor me aprendí las escenas de castings que tenía que aprenderme y fui a mi casting antes de entrar yo estaba que me quería morir morir, morir de los nervios cuando entro era en un salón de clases y habían como tres profesores que eran los encargados de la producción y habían unos cuantos alumnos de mi carrera y de otras carreras ya un poco más grandes porque también los estudiantes trabajaban en las producciones que se hacían en la universidad por supuesto o sea yo terminé estudiando también producción todo eso porque te tocaba en la carrera bueno, nerviosísima al punto que o sea no recuerdo muy bien cómo fue la audición o sea no recuerdo qué tal hice la escena no recuerdo nada de eso de verdad que o sea como si me hubiesen borrado la mente y eso es la adrenalina y los nervios lo que sí recuerdo es lo siguiente yo creo que hice mi escena no lo sé no sé qué tal salió y una de las profesoras me dice muy bien pero ahora por favor hazlo en non-regional american english eso quiere decir en acento neutro en inglés es decir el acento neutro americano que sonara como si fuera una americana y yo me quedo paralizada yo no entendía ni siquiera que era el non-regional american english yo era como ¿qué me está hablando? y me dice ¿lo puedes hacer? yo no sé que le respondí claramente ella entendió que yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando y me dice es que tú estás hablando con acento y yo la miraba y me dice sí con tu acento latino a mí honestamente me da mucha vergüenza admitir esto pero yo no sabía que yo tenía acento o sea yo no creo que nunca realmente lo había pensado o sea yo no había pensado que si tú hablabas en inglés ahorita me parece muy lógico ahorita me parece muy lógico pero yo no había pensado que si tú hablabas en otro idioma ibas a tener un acento y claramente lo tenía y lo tenía mucho más marcado de lo que lo tengo ahora y ahí yo me quedé y le dije no mira no este no sé hacer el non-regional american english y ella como que oh thank you así como gracias yo ok y salí y otra vez en blanco de los nervios tan horribles claramente no conseguí no conseguí quedar en esa obra empezando que eran puros personajes super americanos y era como situada no me acuerdo ni dónde aquí en los estados unidos pero en uno de esos pueblos super americanos entonces no estuvo en la obra estuvo preciosa cuando la vi me hubiese encantado estar no había ni siquiera ningún personaje para mí pero esa fue ese primer casting que fue horrible fue cuando me enteré de que tenía acento en inglés acento de latina acento venezolano en inglés y después de eso comenzó una travesía bastante fuerte de empezar a pulir mi inglés de trabajo de mejorar mi acento en inglés me han preguntado un montón por la escena que monté hace como una semana de un casting que hice en inglés la pueden encontrar en monólogos y escenas en el playlist de monólogos y escenas que muchas personas me preguntaron que cómo había aprendido a hablar inglés así bueno con mucha 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 práctica demasiada muchas clases mucho dinero gastado en eso pero bueno ya hablo muchísimo mejor igualmente me quedo un poquito de acento pero bueno esa fue la historia de ese casting que fue demasiado estresante para mí espero que lo hayan disfrutado y los espero el viernes que les voy a contar finalmente qué es un piloto que me lo han preguntado también por un video que hice los espero el viernes los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima que nos vemos y nos vemos